Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo del canal de Javi Granero de Pesca y Naturaleza. Bueno, en esta ocasión vamos a ver un montaje para lombriz de vinilo denominado Saki Hearth. El Saki Hearth se compone con cabezas plomadas o Jig y bueno, vamos a pasar a explicaros cómo se realiza. Bueno, para realizar este montaje, que es un montaje muy sencillo y muy eficaz, vamos a necesitar una cabeza plomada tipo Jig. Entonces cogeremos la lombriz, clavaremos pellizcando por la boca hasta la curvatura del anzuelo, lo mismo que si estuviéramos insertando el anzuelo en el montaje Carolina o Tessa. Una vez que hemos pellizcado y hemos sacado la punta del anzuelo, llevamos la lombriz hasta la cabeza del plomo y ahora giraremos de esta forma y clavaremos el anzuelo en el cuerpo del vinilo. Bueno, de esta manera nos quedaría el montaje. Como veis, el anzuelo queda escondido en el cuerpo del vinilo, lo mismo que cuando anzuelamos con un anzuelo recto o un anzuelo Texas, un alombrí, para cualquier montaje de vinilo, de señuelo de vinilo, como puede ser Carolina, el Texas o el Florida. Lo único que lo haremos, en vez de poner un plomo corredizo de tipo bala, pues utilizaremos el contrapeso de la cabeza plomada del Jig para hacer este montaje. Luego también podemos utilizar otras cabezas que hay más específicas, más especiales, como son estas que llevan un pequeño muelle con un alambrito en el cual insertaremos la lombriz y la iremos retorciendo como si se tratara de un tornillo. Esto nos va a dar un resultado más o menos como si estuviéramos atornillando la lombriz. Una vez que la lombriz nos ha quedado atornillada a la cabeza del Jig, haremos la misma operación que anteriormente. Clavaremos el anzuelo en el cuerpo de la lombriz. Y así de esta forma nos quedará montado. Este montaje lo utilizaremos en zonas donde haya muchas piedras, donde haya mucho riesgo de enganche, donde los plomos característicos de otros montajes se nos quedarían atorados, se nos quedarían enganchados entre dos piedras o entre la maleza. Y bueno, también es un montaje muy eficaz para utilizar, sobre todo en lombrices. Luego, por su contrapeso en la cabeza, la lombriz nos quedará siempre con la cola alzada y lo iremos utilizando bien dando saltitos, bien arrastrándola un poquito por el suelo o bien en la forma de dientes de sierra. Es decir, levantándolo con la puntera bruscamente y dejándolo caer. Y así haremos la técnica de dientes de sierra. Como veis, también un montaje muy sencillo, muy eficaz y que os dará muy buenos resultados a lo largo de todo el año. Es un montaje de fondo y bueno, nos dará resultados como os digo, tanto en verano como en invierno, recogiéndolo pues si son aguas frías o aguas muy calientes, más despacito y en épocas medias pues con un poquito más de rapidez. Vamos a montar. Vamos a montar. Vamos a montar. El montaje de Saki Heard. Bueno. Aquí lo tenemos. Habéis visto que lo hemos montado hace un momento. Vamos a atar. Con un nudo fácil, sencillo y rápido. En la lista de reproducción del canal podéis ver en el apartado de lista de reproducción de señalos y técnicas de pesca. Todos estos montajes de nudos y técnicas de pesca y equipos. Y muchas cosas interesantes que os van a dar muy buen resultado. Bueno, una vez que hemos atado el montaje, nos quedaría así de esta forma. Bueno, lo lanzaremos al agua y bueno, podemos moverlo de tres formas distintas. Podemos dejarlo que se vaya al fondo. Bueno, siempre hay que dejarlo que vaya al fondo. Y una vez que ya sepamos que está en el fondo, lo iremos arrastrando. Un poquito a poco, dándole algunas pausas de unos segundos. Lo volveremos a arrastrar un poquito por el fondo y entonces irá como si fuera una lombriz que va arrastrando por el fondo del pantano. Otra forma de moverlo sería dejar que vaya al fondo y le iremos dando pequeños saltos. Veis, ya está en el fondo, daremos un saltito, levantando un poquito la puntera de la caña y lo dejaremos caer otra vez al suelo, dando pequeños saltos. Veis, así de esta forma. Bueno, ya la última manera de utilizarlo sería haciéndolo bastante más vistoso y para que vaya el plomo dando golpes en el suelo con más fuerza para que llame la atención del pez. Haciendo la técnica de dientes de sierra. Aquí necesitaremos levantar la puntera de la caña para que el señuelo se levante uno o dos palmos del suelo dando un salto fuerte y volviendo a caer. Y así la cabeza de plomo golpeará e irá haciendo ruido y el señuelo subirá, se elevará mucho más del fondo llamando más la atención. Como veis, una técnica muy sencilla de utilizar es bastante económica y nos dará buenos resultados en casi todas las épocas del año. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues suscribiros como siempre al canal, regalarme un like, por favor, que me ayuda a crecer. Hacer comentarios, compartir el vídeo con otras personas que puedan estar interesadas en este tipo de montaje. Y nada, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Un saludo.